¡Hey! ¿Qué pasa, Getucillo? Bienvenidos a otro vídeo de Minecraft. Ya sabéis, estamos en Bedrock y en esta ocasión han actualizado el juego, como vinimos diciendo en vídeos anteriores sobre las actualizaciones. Yo dije que a finales de marzo tendríamos ya una actualización, pero bueno, se ha dejado esperar hasta principios de abril y tenemos la nueva actualización que nos pone el juego en la versión 1.16.220, la que viene a corregir errores, trae cosillas para los... tema de creadores y... ¿O teniendo invitaciones? Bueno, pues esta cosilla de aquí de arriba no me había dado cuenta de que es para eso. Vale, pues eso. Pues han corregido errores, han metido tema para los creadores, cosillas para los creadores y demás, que iré investigando a ver que hay cosillas interesantes y vamos a leer las notas del parche, ¿vale? De la actualización, que la podéis encontrar en la página oficial de Minecraft y en páginas como, por ejemplo, otras páginas, bueno, que se dedican al tema de Games Guides o otras páginas, ¿vale? Donde podéis encontrar las notas del parche. Así que vamos allá, vamos con lo que trae esta actualización. La notas del parche, tal, 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 el 6 de abril y la actualización, vamos allá. Los desarrolladores de Minecraft lo han lanzado Bedrock 1.16.220, update. A continuación encontrarán los detalles, tal, tal, tal. La actualización pesa aproximadamente 206 megas, así que agrega correcciones de errores, especialmente en rendimiento y estabilidad. Vamos a las notas del parche. Ahora se puede usar tinte para cambiar el color de texto de la señal. Esto no sé si se refiere a cuando escribimos en un cartel con el tinte, darle al cartel y poder cambiar las letras de color. Eso lo miraremos en próximos vídeos, ¿vale, gente? Seguramente traiga un vídeo hablando solamente de las cosas que han cambiado dentro del juego, a ver si han metido cosillas nuevas y ya iremos mirando a ver qué hay, ¿vale? Así que estaros atentos que llegarán vídeos al respecto del nuevo contenido que hayan metido. Problemas conocidos. Los jugadores no pueden ver ni unirse a sesiones LAN en Xbox sin una suscripción a Xbox Live Gold. Eso era un problema, al parecer lo han solucionado o conocen que ese problema existe e intentarán solucionarlo. Las pinturas parecen invisibles cuando se colocan. Ni idea. Corrección. El rendimiento y estabilidad. Se corrigieron varios bloqueos que podrían ocurrir durante el juego. Se corrigió un bloqueo que podría ocurrir al intentar cambiar el nombre de un mapa. en un yunque mientras su segundo espacio estaba ocupado. Madre de Dios. Menudo horror. Se corrigió un bloqueo al ingresar a un portal abisal y lanzar una botella de encantamiento al mismo tiempo. Latencia de entrada mejorada en Windows 10 cuando VSYNC está habilitado. No sé qué es eso. O SYNC. No sé qué es. ¿Cómo se juega? Se corrigió la niebla en los biomas nether que no se procesaban correctamente en algunos paquetes de recursos. Los jugadores con permisos de visitante ahora abandonan el inventario al morir. ¿Está bien? Mobs. Se corrigieron los tridentes de retención ahogados al revés durante el ataque. La traducción está mal hecha. Lo que viene a decir es que algunos ahogados aparecían con los tridentes del revés. Entonces eso se corrigió. ¿Vale? Era un error que había. Ahora está corregido. Los ahogados ahora balancearán sus brazos al lanzar tridentes. ¿Vale? Antes no tenían esa animación. Zombie, zombie villager, host, villager y vindicador ahora usan el hueso correcto para unir escudos. Ni idea de lo que se refiere esto. Las turbas que recogen escudos ahora lo colocan en su mano izquierda. Entonces se refiere a los mobs que recogen los escudos pues los colocarán en su mano izquierda. Las turbas no persistentes ya no desaparecen inmediatamente después de cargarse en el nether. Se refiere a los mobs también. Había algún problemillo. Problemilla, perdón. Bloques. Los proyectiles ahora pasan a través de bloques de estructura vacía. Reglas de ubicación mejoradas para colocar bloques en los lados de escalera. Losas y bloques de nieve superior. En teoría pues se acoplan mejor. Habrá que verlo. Los pistones y los pistones pegajosos ya no aparecen en negro cuando la selección de entorno está desactivada. Esto no sé a qué se refiere. A mí nunca me ha pasado. Así que accesibilidad. Narración de pantalla habilitada con entrada táctil en nueva pantalla de logro. Se corrigió un error por el cual el lector de pantalla no leía el enfoque predeterminado contra la otra. Juego en línea no está criticada. Se corrigió un error. Pa, 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 pa. Vale, perfecto. Interfaz de usuario. Botón buscar amigas. Habilitado en Xbox. Los controladores ahora pueden seleccionar la opción modo de botón en la pantalla en el PC de configuración avanzada del paquete Jurassic World. Vale, había un problema ahí. El campo resuelto para los de búsqueda dentro del inventario. Vale, en pantalla de muerte ahora es visible cuando está detrás de los efectos de pantalla completa. Vale, se corrigió la representación traslucida de elementos en la interfaz. Estos son cosas que, errores pequeños, vale, que había dentro del juego y los van corrigiendo. Seleccionar la oferta destacada en la pantalla de perfil ahora redige correctamente a la lista completa de ofertas destacadas. Supongo que sale la tienda. El menú de envejecimiento ahora usa un color de texto más claro. Vale. Se habilitó la navegación al botón atrás usando solo el teclado en algunas pantallas donde no era posible. Bueno, comandos. Los selectores de identidades ya no te permiten la autoselección con trampas deshabilitadas. El comando clear ahora aplicará el argumento de datos correcto para el elemento de árbol joven. Los bloques de comandos en una cadena de bloques de comando ahora enumerarán la cantidad correcta de áreas de marcación cuando se agregue una nueva área de marcación antes de listar. Ni idea a lo que se refiere. El comando de título ya no duplica los símbolos porcentaje en el mensaje. Vale. El uso de teletransporte con el comando de ejecución ahora usa la dimensión de origen para sus operaciones. Creador de personajes. Los pantalones de Steve ya no cambian de color el color de la planta de los pies cuando no hay calzado equipado. Se corrigió que otros jugadores aparecieran como Steve en el modo multijugador. Sí, esto era un problema. Yo entré en el modo multijugador y veía a la mitad Steve y dije, esto no puede ser. Con la cantidad de aspectos que hay gratuitos en este juego y que la mitad de los jugadores sean Steve. Y era un bug. Había un problema. Así que, pues eso. Cambiar máscaras mientras está en pantalla dividida. Ahora guarda correctamente para todos los jugadores locales. Se utiliza correctamente para jugadores remotos. La camisa de Alex ya no se corrupta cuando está equipada con diferentes pantalones. Esto me pasó a mí. Que puse en un personaje, no era Alex, pero era un personaje creado. Y puse un pantalón y como se acoplaba mal. No sé qué pasaba con el tema de la ropa. Iba mal. Hurra. Emote ahora se mostrará en la sección de emotes si ya lo tiene. Vale. Pues había un problema ahí que este emote no se mostraba. Pues ahora sí. Para creadores de mapas y creadores de complementos. Paquetes de plantillas actualizadas. Las plantillas actualizadas para, bueno, la 1.16.220 con nuevos recursos, comportamientos y documentación. Están disponibles para descargar. La plantilla de paquete de recursos. Hay que ir a ak.ms barra. Resurcate pack template. Bueno, tenéis en la página oficial. Así que, plantilla de paquete de comportamiento incluye documentación. Pues también tenéis ahí una dirección donde hay que... Eso todo en la página oficial de Minecraft en ak.ms. Ahí tenéis todas las direcciones donde podéis entrar para todo esto. Correcciones y cambios técnicos. Se renombró otras referencias de actor. Renombrado block tab. Se agregó tab tab. Bueno. Estos son ya cosillas un poco más técnicas. Vale. Así que no. Tampoco me voy a parar mucho. Porque no... Aunque os lea este tipo de correcciones, pues no... Vamos, que no... Son más técnico, ¿vale? Más orientado a los creadores de mapas y contenido del juego. Que no para los jugadores habituales o normales. Vale. Que no somos creadores, por decirlo de alguna manera. También están actualizaciones de GameTest Framework. Que os topamos. Nada. Predicción de moviendo. Nada. Paquete de ver se cambió el algoritmo de cifrado A para la transmisión. Ta-ta. Vale. Fuente Minecraft. Vale. Por gente. Han agregado cosillas. Tenemos que mirar lo del texto en los carteles. Miraremos si han metido ya algo también de lo... Del combate. Miraremos cosas, ¿vale? Iremos mirando a ver qué han metido. Antes de nada, vamos a mirar si han metido algo nuevo en estas pestañitas. Ya sabéis. Tema de los servidores. Sigue habiendo seis. Amigos. Tengo un amigo. Que ha creado Survival Slum. Perfecto. Grande. Salast. Salast. Bueno. No sé cómo se pronuncia, pero... Gracias por ponerla a Survival Slum. Y tenemos tres mundos que son los que tengo yo. Esto no ha cambiado nada aquí. En ajustes. Vamos a mirar en ajustes si han metido algo nuevo. El tema es total, tal. Yo aquí no veo nada nuevo. Sacudirá, ganar, restaurar, hacer nada. Como se juega, lo mismo. Tecla de ratón. Pueden haber metido cosillas nuevas, pero esto ya... Sería ponerse aquí a intentar adivinar si era nuevo o no lo que ha metido. Así que permitir únicamente aspectos de confianza. Esto ya estaba. Disvincular. Nada. Para los que siempre preguntáis, esta es la pestañita donde disvinculáis cuenta de Microsoft. Para volver a vincularla si tenéis problemas con inicio de sesión y demás. Contenido con licencia. Licencia de fuente. Esto ya estaba. Activar registro de contenido. Todo esto. Nada. Vale, esto estaba todo bien. El tema de vídeo. Yo creo que está todo igual. Mejora de calidad de imagen y trazado de rayos solo está disponible en Windows 10. Vale, para los que preguntáis cómo activáis estas dos opciones. Solamente está para Windows 10. Suscripciones. Aquí tenéis el tema de los Realms. Vale, tenéis suscripciones disponibles en los Realms Clubs. Que os proporcionan packs para jugar dentro. Pues son 8 euros mes. Recordadlo. Dentro de cada Realms podéis jugar hasta 11 jugadores. Ahí pone 10 jugadores. Pero realmente son 11. Porque podéis jugar a la vez el dueño del Realms más 10 jugadores. Vale. Y el Realms normal son de hasta 2 jugadores. Pone Realms de 2 jugadores. Pero realmente son 3 jugadores. Es decir, el dueño del Realms más 2 amigos más. No hace falta que el dueño esté jugando. Vale. Para que jueguen los 2 amigos que están invitados. Eso sí. Puedes invitar en este que solamente podéis jugar 3 a la vez. Vale. Pueden estar invitados 40 amigos. Es decir, pero a la vez solamente podéis jugar 2. Que no seáis los dueños del servidor. Y si entra el dueño, pues seréis 3. Es decir, con el dueño siempre 3. Vale. Después por aquí sonido pues habrán metido más cosillas. Pero tampoco tal. No creo que metiera mucha cosa tal. Y digamos nada. Pues por lo que veo no ha metido cosas tal. La tienda seguramente la haya actualizado. Así que tendréis un vídeo. Si no esta semana. Pues principios de la que viene. Pero seguramente intentaré traerlo esta semana. Un vídeo sobre la tienda. El botón de ediciones sigue aquí. Los que preguntáis. Este botón solamente lo tenemos los que teníamos el juego. Antes de que se actualizara Bedrock. Antes de que este juego fuera Bedrock. Era Minecraft Playstation 4. Pues los que teníamos ese Minecraft. Tenemos este botón de ediciones. Que aún lo seguís preguntando a día de hoy. Por Dios. Bueno, Jotecilla. Pues me meteré en el juego. Miraré las cosas nuevas que hayan metido. Porque siempre meten cosas nuevas que no aparecen en los parches. Lo metaré en las notas del parche. Perdón. Los analizaré en el juego. En busca de esas cosas que teníamos pendientes. Y las traeré en un vídeo. Así que estaros atentos al canal. Ya sabéis Jotecilla. Suscribiros a canal. Si no lo estáis. Si te ha gustado la campanita. Para estar en los próximos vídeos. Darle like. Compartir con mis amigos. Que eso es para ayudar. De verdad. Muchísimas gracias a los que lo veis. Y nos vemos en el próximo vídeo.